Hace algo más de 10 años, Sega iniciaba una nueva saga en PlayStation 2, que sin convertirse en superventas fuera de Japón, siempre ha acompañado a las consolas de Sony a un ritmo de lanzamientos casi anual. En 2016, el equipo decidió poner punto final a la densa trama de Kazuma Kiryu, con una última entrega dedicada al Yakuza con corazón de oro. Además, Yakuza 6 de Son of Life supone el salto técnico más revolucionario en la saga, desde el paso de PlayStation 2 a PlayStation 3, con un nuevo motor gráfico que ha obligado a rehacer casi todo y que nos deja la sensación de que al fin jugamos a un Yakuza acorde a los tiempos actuales. Esta nueva aventura comienza donde lo dejó Yakuza 5, de esta forma y sin profundizar ni entrar en spoilers, vemos como Kiryu está malherido después de un duro combate y Haruka, que ha perseguido su sueño de convertirse en estrella, anuncia en público su retirada del mundo del espectáculo, confesando también la relación familiar con el Yakuza. El peso de la justicia caerá sobre el protagonista y, tras recuperarse en el hospital, no se librará de pasar unos años en la cárcel. La estancia en la cárcel no es muy traumática para Kiryu, pero la vida de Haruka no es nada fácil. La joven es ahora una adolescente que cuida de los niños huérfanos y tras una serie de problemas decide abandonar Okinawa. Cuando Kiryu sale de la cárcel encontrará que Haruka está en coma por un atropello y con un bebé en brazos. Surgiendo aquí interrogantes como quién será el bebé, quién es el padre o si ha tenido algo que ver la nueva guerra de los Yakuza. Para contextualizar la trama, aunque debemos recordar que Yakuza 6 llega completamente en inglés, incluye resúmenes en formato texto y mediante flashback para presentar personajes y echar un vistazo a los clanes. De esta forma, si jugar a Yakuza 5 no es una opción, os recomendamos empaparos bien de la trama hasta el momento actual para así entender las motivaciones de Kiryu y su cariño por Haruka. Con Yakuza 4 y 5, el equipo quizás estuvo falto de ideas para Kiryu o no sabían cómo enredar más la historia sin forzar demasiado el argumento. Sin embargo, en Yakuza 6 toda la atención se centra en el dragón de Dojima y eso supone que la historia principal, insistimos, la principal, se aleja del humor o las situaciones absurdas que sí habíamos visto en anteriores entregas. Ahora el protagonista es un antihéroe que ronda los 50 años y cuya aspiración ya no es ser un miembro destacado de la Yakuza ni acumular poder o dinero. Si regresa es únicamente por salvar la vida a alguien a quien considera de su familia. Es por ello que la trama se hace más personal y es más fácil conectar con los sentimientos de Kiryu y con los nuevos secundarios. En el ámbito jugable, una vez más estamos ante un RPG de acción o si lo preferimos, un brawler con toques de rol. Yakuza no es una saga que mire de reojo a mundos abiertos occidentales y esta sesta entrega no se aleja mucho de las bases clásicas. La historia transcurre principalmente en dos mapas, no demasiado grandes, pero con decenas de aventuras y tareas opcionales en las que podremos invertir muchísimo tiempo. En la parte de los combates se incorporan pequeños cambios, pero también mantienen la esencia habitual. Mientras caminamos por las calles nos asaltarán pandillas de matones que podemos despachar o si lo deseamos evitar. Disponemos de dos ataques básicos para combos sencillos, un agarre, la defensa y la evasión. A esto hay que sumar la recogida de armas u objetos que nos proporcionan ataques más fuertes o de barrido que siempre son muy interesantes. También regresan los demoledores movimientos hit, golpes críticos que activan una animación especial y sangrienta aprovechando ataques físicos, el contexto del escenario o las armas empuñadas. Además, cuando hemos acumulado suficiente energía, podemos activar un modo de rabia en el que Kiryu es más demoledor y absorbe el daño, desbloqueando nuevas técnicas y recogiendo objetos más pesados. Es por ello que si has jugado ya a la saga, no tardarás nada en adaptarte a Yakuza 6, aunque advertimos que ahora los objetos curativos son mucho más escasos en los escenarios. El progreso de Kiryu es un poco más parecido a un RPG que en anteriores entregas. De esta forma conseguimos experiencia por luchar o cumplir otras tareas, como por ejemplo comer en restaurantes o jugar en arcades, y de esta manera mejoramos parámetros básicos como salud, ataque, defensa, evasión o compramos nuevas técnicas. Algunas de ellas piden requisitos previos, mientras que otras pueden ser compradas siempre que tengamos la experiencia necesaria. Yakuza 6 tiene varias novedades, y una de ellas es que nos olvidamos de esas cabinas de teléfono del siglo pasado. Ahora utilizamos un móvil que centraliza el menú de estadísticas, el equipamiento, los avisos del mail, la gestión de clanes y sí, el guardado. Ahora podremos salvar la partida en casi cualquier momento. Otra novedad es la cámara en primera persona, que en la práctica no pasa de ser una curiosidad, ya que no se puede utilizar durante los combates, y solo podremos hacerlo en los paseos por las calles. Sin embargo, merece mucho la pena para ver los barrios desde los ojos de Kiryu. Al margen de la potencia gráfica, una de las limitaciones de la pasada generación era el problema con los tiempos de carga. En Yakuza 6 es todo mucho más fluido y natural, y si entras en una tienda, la cámara sigue a Kiryu sin ningún tipo de corte. Esto da lugar a escenas sorprendentes para la saga al interactuar con los escenarios, y las ciudades son mucho más creíbles e interactivas. Sin embargo, esto lo hemos pagado con una mayor escasez de contenido, ya que aunque todo lo principal estará en Camburocho, se han eliminado algunos callejones de la parte norte y este, por lo que los fans más veteranos echarán en falta algunos rincones conocidos. Con la renovación de la ciudad, otras zonas se han retocado y encontramos un pequeño barrio chino que rompe completamente con la estética moderna. Sin embargo, ahora las calles están más vivas que nunca, y aunque no hay cambio horario en tiempo real, veremos diferentes iluminaciones según el episodio en el que nos encontremos, destacando la iluminación nocturna. Con todo esto, la importancia de los recortes es relativa, pues únicamente la historia principal, Yakuza 6 ofrece más de 20 horas de juego, mientras que si aceptamos las secundarias y participamos en minijuegos, esa cifra puede llegar a doblarse, aunque en comparativa el volumen de contenido es menor a Yakuza 0 o 5. Camburocho es en realidad solo la mitad de esta aventura. La investigación seguirá los pasos de Kiryu a Onomichi, que es el mejor contrapunto, pues es costera, con casas bajas, un aire a polo tranquilo, calles estrechas y poco ruido. La pena es que sus dimensiones y establecimientos son más escasos que en la ciudad principal, algo que se compensa con unas preciosas vistas para pasear. Por supuesto, Yakuza 6 ofrece muchas opciones de ocio con las que dejar aparcada la historia principal. Las opcionales son aventuras resolviendo problemas de la gente, en ocasiones graves, otras cuestiones personales más mundanas y algunas completamente delirantes. Todo esto sirve para relajar el drama de Kiryu, conseguir experiencia extra y multiplicar la duración del título. A esto hay que sumar una serie de incidentes aleatorios que suceden por las ciudades y que nos llegarán mediante una red social. En cuanto a los minijuegos, regresan la mayoría de actividades habituales de la saga. Juegos de mesa, dardos, karaokes, las conversaciones en los clubes, el entrenamiento de béisbol y las recreativas retro de Auran o, por ejemplo, Space Harrier. Aquí destaca la presencia de Puyo Puyo y Virtua Fighter V Final Southdown, pudiendo jugar también a estos juegos en ver su local desde el menú principal. En Kamurocho también hay un gimnasio que facilita mejorar el estado de Kiryu e incluso nos aconsejarán dietas específicas para mejorar nuestra progresión. Como minijuego estrella, en Yakuza 6 aparece un curioso gestor de clanes mucho más profundo de lo que parece a simple vista. Si lo comparamos con las dos entregas de PlayStation 4, el salto gráfico es muy evidente. Las texturas son de gran calidad, la iluminación es más natural y el nivel de detalle en las ciudades es muy superior. Como hemos comentado, la renovación también influye positivamente en la exploración ante la mejor gestión de los tiempos de carga. Por otro lado, las animaciones se han rehecho y es algo que se nota mucho, ya que ahora los movimientos de lucha están mejor conectados, hay más detalles y el protagonista se mueve mejor. El otro aspecto llamativo son los detallados rostros de los personajes, que dejan atrás el mejorable aspecto de la anterior entrega y no solo con el protagonista, sino que en general tienen un mejor acabado y gestos faciales con una gran carga emocional, sobre todo eso sí en las cinemáticas principales, ya que se reduce parcialmente su acabado en las secuencias de menor importancia debido a la enorme cantidad de diálogos y escenas existentes. Al motor gráfico solo se le pueden reprochar dos aspectos, el aliasing que a veces estropea la calidad de la imagen y que en PlayStation 4 normal es apreciable el corte de la imagen en diversos momentos, mientras que en PS4 Pro el problema está resuelto, ya que aquí no tenemos telling ni ralentizaciones aparentes. Por su parte, la banda sonora vuelve a abarcar múltiples géneros según la situación, un poco de jazz, heavy metal, electrónica, a lo que hay que añadir la ambientación musical de los locales, los sonidos de la calle y el estupendo trabajo de los actores. El punto negativo es que, como comentábamos, el título llega completamente en inglés, algo habitual en la franquicia. ¿Es Yakuza 6 el juego definitivo de la saga? Pues no, no es el mejor ni el más completo, pero tampoco de los menos brillantes. La historia, pese a que muchos personajes del pasado desaparecen o apenas hacen un cameo y que a mitad de la trama surge un nuevo misterio poco interesante, cierra bien las aventuras de Kiryu, el protagonista absoluto de Yakuza y que mereció una secuela que demostrase el cambio de prioridades y su madurez. En la jugabilidad hay mejoras en la exploración, el sistema de progresión da mayor libertad y, por supuesto, ahora gozamos de un espectacular acabado gráfico. Algunos jugadores, sin embargo, echarán en falta ciertas zonas, minijuegos o una mayor variedad de estilos de lucha. Detalles visibles e importantes para los fans, pero que pasarán inadvertidos para el resto de jugadores. Por lo tanto, Yakuza 6 es una aventura única en el mercado, con una recta final que es una montaña rusa de emociones y el broche de oro para un personaje que es ya parte de la historia de SEGA, lo que convierte a este título en una compra imprescindible para los fans de Yakuza. ¡Suscríbete al canal!